El Tiempo ¿Tú? ¿No ves que la niña se gasta? Oye, te paso dos y cambias la sábana Sí, abuela Triple ¿Tú de nuevo? ¿Tú de nuevo? Digo Lo sabía Sabía que vendrías Lo soñé anoche Como el sueño Yo todo el día sueño con estar contigo Me la mías y me la mías Luego apareció una luz blanca Ya, gatita, no hables más Bueno, la luz El sueño no terminó, ¿eh? ¿El sueño? Cuéntame del sueño. ¿Qué? 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 ¿Los trajiste? Vuestros pies Están juntos en la arena Son las tres De un domingo si cualquiera Vos la ves Y es un vocal la que espera Que llegues Y encendas una quimera Ah, pero vuestros pies Están juntos en la arena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!